¡Arriba la mozolona, pariente! ¡Uno, pariente, viejo! ¡Sus amigos, el auténtico de la bandera, mi compadre, mi marcaso! ¡El rey con todos los artistas de la señora en México, pariente! ¡De arriba los traviesos, compañeros, reinos! ¡Y todos mis amigos, mi marcaso! ¡Y en Puerto, mi marcaso, lo funcionan, pariente! ¡Cierra, pariente!